Fortnite costeño si costeño ay porque costeño porque los costeños de la canta con plena me llave bien vamos a ver si lo reventamos enseguida óyelo, óyelo está en otro lado miralo ahí bro se muere se muere se muere jajaja vamos a ver que tiene el loco este bueno mira me trajo el loot que necesitaba este es un fusil y una escopeta de esta me esta dando, me esta dando me esta dando donde estas donde estas aqui viene perda aqui viene tomala 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 madre mía la semente la semente la semente ya lo vi ya lo vi ya lo vi ya te vi nooo 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 otro otro de estos estos grandes llevamos escudos llevamos escudos y recogemos mira por aqui viene alguien si pillan 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 miran lo pro que soy si pillan si no carita esta bajada lo han traido ya uy marica no puedo creer que haya salio vivo de esta no puedo creer que haya salio vivo de esta no puedo creer que haya salio vivo de esta no salte ven salte salte ahora vieja la lora vieja la lora casi se la tengo bro uy lo mate uy loco uy loco no me la creo creo no me la creo loco y Andres acabas de llegar a lo mas épico que veras en tu vida y si viste ese headshot uy le quit uy muerto 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 mi llave muerto mi llave recójase 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 papá recójase recójase que aquel quemando soy yo mi hermano aquel quemando soy yo cogemos la azul cogemos la azul cogemos la azul vamos a cortarnos aquí vamos a pensar nuestro próximo movimiento bien tenemos aquí granada tenemos esto tenemos lo otro viste papi viste viste es que joda amigo ahorita se pasa el tambien ya ese no va a mi bro este es mi sueño ya uy 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 vamos a darle con todo vamos a darle con todo Vamos a darle con todo. Está listo, está listo también. Está listo también, bro. Está listo también. Le cogemos toda esta caga. Marica, no me la creo. No me la creo, no me la creo. No me la creo. Y yo que me alegro. Un diablo, es un diablo. No, marica. Uy, no, marica. Ey, no, marica. ¿Cómo va a ser todo el caperro? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Marica. Uy, no, marica. Qué piedra, marica. Qué piedra que va a ser, que va a ser segundo en esta cagado. Uy, no, marica. Uy, perro, lamento decepcionarme. Van con tres tiras, marica. Van con tres tiras. Uy, no, marica, no. No, marica. Van con tres tiritas. Tres tiritas de verbo, marica. El, 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 el más ambito efectivo.